Yo creo que vamos a estar en tiempo, que va a ser un buen presupuesto para el país, un buen presupuesto para los sectores más necesitados de la población, un presupuesto equilibrado entre la federación y las entidades federativas y entre los sectores. Nunca van a ser suficientes los recursos. Este es un país que tiene enormes necesidades y carencias, lo importante es resolverlas más apremiantes y generar las condiciones para que el país crezca y por lo tanto haya más recursos y se puedan ir resolviendo en el transcurso del tiempo esas necesidades. ¿Sobre los subejercicios buscarán candados? Desde luego. En este país que tiene tanta necesidad de recursos, si por negligencia o omisión de un funcionario público hay subejercicios, yo lo vuelvo a repetir, eso es asimilable a un delito de omisión y vamos a pelear en eso en el decreto de presupuesto. ¿A qué áreas se les podría recortar este recurso? Bueno, eso se está terminando de ver. Desde luego serán áreas no estratégicas para los sectores más vulnerables, lo menos posible. Se está terminando de ver. Y lo importante en este momento es tratar de conciliar a las comisiones que salgan equilibradas. Esta negociación ha tenido el énfasis en que la comisión de presupuesto es receptora de las opiniones de las comisiones y las comisiones tienen que ir equilibradas ya en sus peticiones. ¿De qué tipo de sanciones son peculares o son peculares? Estamos estudiando eso. Yo creo como abogado que una omisión en el tema de subejercicios y no calendarizar recursos a tiempo ni que fluyan esos recursos a tiempo constituye un delito. No es un tema de facultades de la Cámara de Diputados y el Ejecutivo, es un tema de responsabilidades personales de los servidores públicos. ¿Sobre el endeudamiento, diputado, se vea en este aspecto? El endeudamiento ya quedó claro en ley de ingresos. Como ustedes saben, tuvimos la discusión más rápida en los últimos 15 años que se ha dado en una ley de ingresos porque el ánimo que tenemos es de que las cosas se hagan con toda transparencia y se hagan pensando en los mejores intereses del país. Diputado, yo quiero preguntarle eso. Nos están empezando a llegar ya opiniones de las comisiones y esas opiniones de las comisiones son la base para hacer los anexos. Hoy esperemos que, si se puede, entreguen todas las comisiones sus opiniones para poder ya proceder a la cita de la Comisión de Presupuesto y pasar al pleno. ¿Sobre el blindaje, diputado, para los próximos procesos? Estamos pensando en eso, en qué momento se deben de suspender temporalmente los apoyos que podrían ser utilizados como clientelares electorales y tener la certeza de que no se desprotege a la sociedad. Es parte de lo que queda, el análisis del decreto. ¿Y a ver también candado, diputado? Desde el ver. Diputado, se dio a conocer que Ciro Murayama, bueno, da un paso para ser consejero con tal de que los diputados se pongan de acuerdo. ¿Sigue esta vergüenza por la falta de acuerdos? Bueno, ustedes pudieron ver que había cinco partidos políticos que tenían una terna equilibrada, donde venía un representante afín, ciudadano, independiente, pero afín a las propuestas del PAN, un representante afín en esa terna que presentaron cinco partidos a las propuestas de la izquierda, y sin embargo, el afán es no aprobar y detonar la posibilidad de acuerdos. Dos partidos detonaron la conciliación de siete partidos de cinco que ya estaban en acuerdo. ¿En áreas que no sean estratégicas para los sectores más vulnerables de la sociedad? ¿Se habla de gasto corriente? ¿Sería una de esas sectores? Desde luego tiene que haber ajustes en gasto corriente y tiene que haber ajustes en otras áreas. ¿Cómo cuáles? Eso es algo que se está estudiando. Yo no les podría decir en dónde serán los recortes en este momento, porque es un tema que se tiene que valorar de conjunto. ¿Las comisiones cuánto más pudieron sacar? Hacia el campo, hacia la educación, hacia la infraestructura, hacia los grupos vulnerables, hacia la equidad de género, hacia la cultura. ¿La bolsa de cuánto estaríamos buscando? Todavía está por terminarse de definir. No quisiera dar cifras que en un momento dado no vayan a ser las reales. Por eso he sido tan reservado y les ofrezco una disculpa, porque mi papel como presidente de la comisión en este momento es conciliar. A unos días de que van a celebrarse las elecciones en Echocan, se está pidiendo juicio político contra el presidente del Partido Revolucionario Institucional. Yo creo que no ayuda en nada a la justicia politizar los asuntos. En el momento que se politizan, lejos de que se logre hacer justicia en casos de carácter penal o judicial, lo que se hace es poner una cortina de humo que genera mucha desilusión en la gente. Estoy convencido que estas últimas denuncias que se están poniendo tienen una finalidad electoral que nada beneficia a la gobernabilidad democrática de México. ¿Esto es para golpear el último proceso previo al 2012 en Echocan? Desde luego. O sea, y ustedes que tienen tanta experiencia y tanta sensibilidad, saben que ese es el juego, pero que es un juego muy perverso, porque no se está hablando con la verdad. Pero el que no habló con la verdad fue el mismo presidente del partido cuando dijo que no conocía los créditos falsos. Por eso yo creo que esa parte es un tema de justicia y que no se le hace ningún favor a la justicia cuando se politizan los asuntos y cuando se busca entonces con eso esconder una finalidad distinta que no sea estrictamente la justicia. Y yo por último otro tema. Bueno, hoy estuvo en comparecencia, usted encuentra en comparecencia el secretario de Seguridad de Estados Unidos, habló de este asunto de Rápido y Furioso, donde dijo que bueno, si bien es una consecuencia, no es la razón por la cual México ahorita tiene tantos problemas de inseguridad y que es necesario mantener este tipo de... Yo creo que en eso tiene razón. Las razones de la inseguridad en México han sido estructurales y una deficiente estrategia, incompleta estrategia que se debió haber rectificado y reorientado hace muchos años. Pero los niveles de violencia están directamente asociados a la capacidad de generar violencia y esas armas vienen de Estados Unidos. ¿Diputado, se aprobó una bolsa para los niños de la guardería? Estamos viendo eso. Estamos buscando tener una bolsa que termine de resolver el problema, que es una bolsa superior a los 30 millones de pesos. Como ya viene en el presupuesto también resuelto el problema de los braceros. Y que ayer me daba mucha pena saber que un grupo de gente de la tercera edad con legítimo derecho a reclamar querían tomar la cámara y afortunadamente se pudo platicar con ellos y decirles que sus demandas legítimas están totalmente satisfechas en el presupuesto. Que tengan muy buen día. Gracias, señor señor. Gracias.